... Tarragona continuamente se renueva en sus rincones, en sus accesos, en sus calles y paseos, realizados con el más moderno sentido de la urbanización. Los grandes y espléndidos edificios de la Universidad Laboral Francisco Franco, orgullo de Tarragona, constituyen uno de los primeros centros docentes del mundo cuyas aulas están abiertas a los alumnos de esta España también nueva. La Universidad Laboral de Tarragona, que lleva el nombre de Francisco Franco, ha inaugurado sus tareas. Este será el aspecto que, con arreglo al modelo, ofrecerá el gran centro pedagógico cuando esté concluido. Hasta el momento presente se ha construido en la universidad residencias, comedores y clases, edificio de exposiciones y las naves de los talleres y los dormitorios. La inauguración oficial fue presidida por el cardenal, doctor Arriba y Castro, el director general de previsión, señor Coca de la Piñera, el director general de enseñanza laboral, don Guillermo de Reina y otras autoridades. Se efectuó a la ceremonia de Izar Banderas. Y la ayuda prestada por el ministro del Trabajo y el jefe del Estado, en la realización de esta gran obra. En el recorrido del edificio, los asistentes al acto inaugural, pudieron apreciar las modernas instalaciones de que está dotado este centro, de inteligente sentido funcional, en las orillas del Mediterráneo. Tiene previsto un contingente de 4.000. Esta universidad laboral es un mensaje de la síntesis de nuestra época, en la que los alumnos recibirán una formación humanística al lado de su preparación profesional. El gobernador civil de Tarragona, don José González Sama, visita la Universidad Laboral Francisco Franco, donde examina el trabajo de los talleres. La población escolar está integrada por 1.280 alumnos, entre los cuales se encuentran los doce componentes de la primera formación de Francia. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, no tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!